De día, Él mandará su misericordia De noche, su cántico me acunará Elevaré una oración al Dios de mi salvación Melodías que brotan desde mi alma Es un río y no lo puedo contener Manos alzaré por tu amor incomparable Abismo, otro abismo llama A ti clama mi alma Abismo, otro abismo llama Al Dios de mi esperanza Voz de muchas aguas Cascada en la mañana Quiero cantar, quiero gritar Tu nombre sobre montes Y declarar y declarar Que tu promesa cumplirás Alma en mi descansa En Dios pongo mi confiada Levantaré mis alas Y me remontaré Abismo, otro abismo llama A ti clama mi alma Abismo, otro abismo llama Al Dios de mi esperanza Al Dios de mi esperanza Voz de muchas aguas Cascada en la mañana Quiero cantar Quiero cantar, quiero gritar Tu nombre sobre montes Y declarar y declarar Que tu promesa cumplirás Alma en mi descansa En Dios pongo mi confianza Levantaré Levantaré mis alas Y me remontaré Quiero cantar, quiero gritar Tu nombre sobre montes Y declarar y declarar Que tu promesa cumplirás Alma en mi descansa Alma en mi descansa En Dios pongo mi confianza Levantaré mis alas Y me remontaré 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 Y me remontaré